En nuestro bloque de economía que tenemos en Sembrando Federal, volvemos a dialogar con el licenciado Jorge Ingaramo, en este caso haciendo foco en lo que puede llegar a suceder con el dólar. ¿Qué hacemos entonces con el precio del dólar? Porque claro, guste o no guste, mucha gente vendió la cosecha, la pre-vendió cuando a fin de año pasado se esperaba que aumentaran las retenciones, por eso ahora entran pocos dólares. Entonces el Banco Central, pese a que vamos a tener un superávit de 12.000 millones de dólares seguramente este año, superávit comercial externo, no lo va a poder comprar y en lugar de comprar pierde reservas, ¿por qué? Porque tiene el cepo y al cepo hay que dejarlo respirar y aunque sea con los 200 dólares que saca cada uno, tarde o temprano el Banco Central también ha perdido reserva. Lo que va del año ha perdido 1.600 millones de dólares de reserva porque se le fue a un depósito del sistema y porque mucha gente le está comprando dólares, porque la gente sigue pensando de que no podemos ir a la IP, pero entonces es mejor estar en dólares. Así que hay que dar vuelta a eso. Bueno, ¿qué chances hay de que el Banco Central pueda resolver ese problema? Bueno, si se cumple lo que acabo de decir, que es un paquete más financiero que productivo, claramente el Banco Central podría en muy poco tiempo hacer flotar un tipo de cambio financiero y acomodar un poquito el tipo de cambio comercial. Llevarlo, digamos, de 72 que está ahora a 85, el mercado de futuro está, todo el mundo piensa que a fin de año va a estar en 88, bueno, yo digo, llevémoslo más o menos rápido a 80, 85 como para que el exportador tenga incentivos para exportar y la industria local tenga una protección de un dólar un poquitito más alto. De paso, nos arribamos a lo que sería el dólar de equilibrio, digamos, de la economía, debe estar en torno a los 80, 85 pesos, según mis cálculos, y no, y por eso, y bajaríamos del 106 que está el contado con liquido, bajaríamos a un dólar financiero que estará 10% arriba del dólar comercial. Entonces, con un dólar comercial de 80, 85, un financiero de 90, 95, todo sería mucho más simple, mucho más fácil, el Banco Central no perdería el CERVA porque habría control de cambio sobre la INPO y la EXPO, y todo lo demás se podría manejar tranquilamente en un dólar financiero, que obviamente, una vez más, necesita confianza. Amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal, como siempre, con la información del sector productivo a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Y ustedes pueden seguir después del programa, durante todo el fin de semana y en la semana, en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla, principalmente en internet, en las redes sociales, nos buscan, somos Sembrando Noticias, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube para revivir cada uno de los videos, en Twitter, somos arroba, info, Sembrando, y además en dos páginas web, Sembrando Noticias.com, para todas las novedades que tienen que ver con la actualidad, la política, la política, la economía y los temas técnicos, y ganadosycarnes.com para los temas de ganadería y de todas las carnes. Allí pueden ingresar a estas dos páginas web para toda la información. Como les decíamos en la apertura, hoy, haciendo nuestras presentaciones desde el corredor productivo que une Villa María con Córdoba, en donde hay preocupación por los casos de coronavirus que se vienen manifestando en gran magnitud en algunas de las localidades. También queremos repetirles nuevamente en este cierre del programa que nos solidarizamos con todos aquellos productores que están sufriendo hechos vandálicos de inseguridad, rotura de silobolsas, hurtos a maquinarias, a diferentes tipos de insumos, y repudiamos profundamente este tipo de hechos que son lamentables y no nos llevan a ningún lado. Invitamos a las autoridades nuevamente a poner cartas en el asunto a nivel local, en los pueblos, a nivel regional, en cada uno de los departamentos, en la provincia, en la nación, porque esto no puede seguir sucediendo. También los invitamos a participar de nuestros webinars de capacitación, ya hemos desarrollado el primero, en donde hablamos sobre economía con el licenciado Jorge Ingaramo. Vamos el próximo viernes a estar analizando todos los temas que tienen que ver con el branding, por qué es necesario esta técnica en el sector agropecuario, junto a un especialista, como se puede apreciar en estas imágenes. Pero también vamos a estar, hasta el mes de noviembre, hablando sobre diferentes temas de manera virtual que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, con las empresas de familia, con todos los especialistas que cada semana les mostramos aquí en nuestro programa, bueno, pero hablando en profundidad, en charlas que son destinadas y tienen que ver con los diferentes referentes y actores del sector productivo. También queremos decirles que se vienen dos eventos virtuales muy importantes, el Congreso Técnico de Aprecid, en agosto, agéndelo, porque va a ser realmente muy importante lo que va a dejar en materia de información. Y en el mes de septiembre, la agronea virtual con conferencias, con salones realmente importantes, en donde las empresas van a mostrar y exhibir sus productos, insumos y las novedades al sector agropecuario. Así que tampoco se pueden perder esta edición 2020 virtual de la agronea. Hasta aquí hemos llegado y con todos ustedes nos vamos a encontrar dentro de siete días. Que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!